El río Conchos es el principal río del estado mexicano de Chihuahua y el principal de los afluentes mexicanos del río Bravo. El río Conchos nace de la Sierra Madre Occidental en el municipio de Bocoina. De ahí discurre en dirección sureste recibiendo corrientes procedentes de la misma sierra a través de la localidad de Bocoina y Sissigoichi. Está represado en la presa San Juanito que provee de agua a esta comunidad. Suele recibir importantes precipitaciones en los meses de verano y en los meses de invierno. En forma de nieve, las temperaturas en esta zona suelen alcanzar los menos 20 grados centígrados. Cruza los municipios de Julímez, Aldama, Coyame, El Sotol y Ojinaga. En Aldama, el río Chubiscar posteriormente es embalsado en la presa Luis L. León, mejor conocida como El Granero. La segunda más importante del estado. Y luego a través del cañón del Péguis forma una última presa, la presa Toribio Orteaga. En las cercanías de Ojinaga y en las orillas de esta última se unen al río Bravo. El río Conchos desemboca en el río Bravo a una altura de 782 metros, siendo el principal tributario del lado mexicano. En este punto el río se ha explotado intensamente. Ha dado agua para cientos de localidades y varias ciudades. Ha provisto de agua para regar la mayor zona agrícola del estado. Su caudal se ha mermado notablemente. Sin embargo, el río aún consigue desembocar en el río Bravo con una anchura de 35 metros. Con esto concluimos que la cuenca del río Conchos es endorreica, ya que desembocan en otro río denominado río Bravo. Se puede clasificar en perené, ya que fluye agua y nunca se seca.